Después del asesinato del periodista Javier Valdés, el gobierno federal presentó nuevas acciones para proteger al gremio periodístico. Tuvieron que asesinar en lo que va de este sexenio a 36 periodistas para que el presidente Enrique Peña Nieto convocara gobernadores e integrantes del Gabinete de Seguridad a una mesa para discutir y aplicar nuevas medidas en el tema del asesinato en contra de comunicadores en México. En un evento donde periodistas no fueron convocados para participar con sus puntos de vista, sino fueron invitados a la cobertura habitual, el procurador de la República reconoció que hay una deuda en el esclarecimiento de los asesinatos a periodistas. Estos asesinatos ponen en evidencia que los diversos mecanismos aplicados por el gobierno para proteger la libertad de expresión y la labor periodística no han demostrado eficacia. Por tal motivo, el presidente dio a conocer tres medidas extraordinarias. Número 1. Fortalecer la estructura y presupuesto del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. 2. Un esquema nacional de coordinación con los estados y un protocolo de operación. 3. Fortalecer la Fiscalía Especial a través de más personal. Al inicio de dicho evento, el presidente pidió un minuto de silencio para los periodistas asesinados durante su labor. En esos momentos, voces de fotógrafos, camarógrafos y reporteros se unieron en una sola para exigir justicia. Lamentablemente, en el ejercicio de su tarea, de su lucha, han caído en el cumplimiento de ese deber y de esa tarea a la que se han entregado. El presidente aseguró que los crímenes no quedarán en impunidad. La razón de estar hoy aquí reunidos es precisamente no para dirigir discursos, sino sí para reafirmar un firme compromiso. Llevarnos tarea y compromiso para combatir la impunidad, para que la muerte de periodistas no quede impune. Durante la presentación de acciones para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, el presidente de la CONAGO, Miguel Ángel Mancera, hizo un llamado urgente a terminar con estos asesinatos. La voz de ellos, al igual que la de muchas otras personas caídos en el ejercicio de su labor, nos recuerda la urgencia de unirnos en defensa de nuestro sistema de libertades. El Estado de Derecho no existe sin orden público ni paz social. Que nadie se equivoque. Estos lamentables hechos no acallarán las voces ni las notas que revelan o que muestran dónde está el mayor desafío que tenemos. A tan solo dos días del asesinato de Javier Valdés, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, admitió que la dependencia a su cargo está siendo rebasada por estos hechos. Mariana Hernández, Meganoticias TBC. Bueno, ya lo comentaba, lo que la comentábamos aquí en Meganoticias TBC, ayer justamente cuando hacíamos mención de lo ocurrido con Javier Valdés y mencionaba yo que es el momento en el que surgen pronunciamientos. Por todos lados hay pronunciamientos de condena, de vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Pero lo que hace falta son acciones. Y creo que no es posible avanzar en este tipo de situaciones si no se convoca a los directamente involucrados. En este caso a los periodistas hay un importante número de asociaciones, de agrupaciones de periodistas que podrían haber sido convocados a esta reunión. Y le menciono, tan solo por mencionar dos, Lampert, la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y el Club Primera Plana. ¿Por qué no se les convoca? Son quienes finalmente el gremio periodístico es el que está sufriendo estos atentados.